El truco de que os he dicho antes, venga a salir todos, todos, todos. Mover un poco, ya está, mover poco, ¿eh? Vale. Venga, avanzar un poco más, grises, vamos, vamos, más, más. Y Manol, a ver si podéis llegar a esos dos. Eso es, eso es. Y ya, y Manol, si pilláis ese de dos, ya es la leche. Venga, azules, avanzar un poco más. Venga, azules, un poco más, un poco más, a ver si conseguís ese de ahí, venga. Eso es, eso es. ¡Azules, hay que salir de ahí atrás, vamos! Mirad, se están ganando los grises, ¿eh? Vamos, azules. Vale, chupete y seguro. A ver si puedes avanzar a este de aquí. Vale, muy bien, te han dado, ¿eh? ¡Muy bien, azul, muy bien! Venga, bajad un poco. Venga, cubrirle un poco a vuestro compañero. ¡Venga, chupete y seguro! ¡Muy bien, chupete y seguro! ¡No, 통olo! Vale, chupete y seguro. Si él dispara, le tenéis que acompañar, si no, está fundido ahí. Venga, grises, avanzar más, avanzar más. Avanzar más, estáis gastando bolas a lo tonto. De frente, azul, gris. ASD2, ASD2, venga, corre. Que si llegas ahí, tiras todas. Eliminado, azul. Muy bien, eso es. Venga, esa es tuya ahora. A las de arriba les estás dando, ¿no? Vale. Venga, ánimo, que nada, el cargador no es. Muy bien, venga, ánimo. Muy bien, venga, otra. Acercaros más vosotras, venga. Eso es. Venga, una nos queda. Vale. Se ha acabado el juego, poner seguros, poner chupetes. ¡Vamos, Olaya! Olaya no se está ganando. Yo creo que era mogollón arriba. ¿Qué ha pasado con la puntería? ¿Se había perdido o qué? ¿Qué he tenido? Tengo que gastar 600 para tirar. La clave ha sido, hay nadie disparando aires. Pero había quedado sin bolas. Venga, bajamos para abajo. No sé cómo va. A mí este se me empañó mogollón, ¿eh? Claro, ¿no? Pues no tienes empañado, ¿eh? Ah, sí, lo que se te empaña son las gafas. Ah, las mías de dentro. Sí, sí, son las tuyas. Ah, ya está. Y ya está. ¡Gracias!